Se llaman los excelentes de Deporte B, la programadora que está en los mejores eventos deportivos y culturales. Nos encontramos aquí con Don Pedro Trujillo, él es el coordinador de deportes de aquí de Julumito. Don Pedro, bienvenido a Deporte B. Sí, muchas gracias de todos modos, agradeciéndole a ustedes por siempre nos han tenido que dar en cuenta la transmisión de estas finales de aquí de Julumito. El cual es un campeonato muy organizado y tenemos una de las mejores premiaciones aquí en nuestra vereda. ¿Qué premiación se va a dar en este año? En este año se va a dar, se dijo en la reunión para el campeón 5 millones, el cual el campeón dijo que iba a dar 200 mil pesos para el cuarto. Pero la premiación que tenemos son 5 millones para el campeón, 3 millones para el segundo, el subcampeón, 1 millón 200 para el tercero y 1 millón para el cuarto. Sabemos que este domingo se termina ya la Junta de Acción Comunal durante estos cuatro años, ¿cuál es el balance Don Pedro? El balance es muy positivo, crea lo que ha sido muy duro, pero aquí tenemos nuestro escenario deportivo, tenemos en estos cuatro años lo que es la iluminación de la cancha, lo que es el drenaje de la cancha, el arreglo acá en la parte, digamos, norte, era un barranco y se le quitaron más o menos unos 10 metros a la redonda de unos 70, 80 volquetadas de tierra, se le quitó eso. Se amplió, se corrieron 6 metros a cada lado y ha sido muy positivo, también tenemos lo que es la placa huella casi hasta aquí a la cancha, entonces han sido cosas positivas. Para nosotros, cuando hace cuatro años llegamos por primera vez a Golomito, pues queremos felicitarle porque gracias a la Junta de Ustedes se peleó esta cancha que supuestamente se iba a perder para practicar el fútbol. Sí, de todos modos tuvimos un pequeño impase con lo que era la curia, ya se metió lo que es el cabildo y la Junta de Acción Comunal y ya prácticamente en estos momenticos podemos decir que la cancha es de nuestra comunidad. Don Pedro, por parte de nuestras felicitaciones y bueno, que ojalá sigan apoyando el deporte y sobre todo las escuelas de formación por acá en Jolomito, Don Pedro. Listo, muchas gracias a ustedes y dándoles a ustedes, ojalá Dios los bendiga y que siga así ustedes siguiendo el rastro con el deporte acá en cualquiera de las veredas que sea. Sí señor, somos Deporte de la Programadora de los Mejores Eventos Deportivos. Señoras y señores de Deporte de la Programadora de los Mejores Eventos Deportivos y Culturales, retornamos aquí a la cancha de la vereda, esta hermosa vereda de Jolomito para el segundo tiempo. Oiga, están disputando 5 millones para el campeón entre el equipo de droga y el equipo de Jolomito. Corre el balón y corre nuestro cronómetro y con ustedes el mejor, el lírico, el poeta Henry Alberto Sánchez. Claro que sí, don Orlando Solarte, ya arrancó la etapa complementaria, el útil ya se movió ya en la bomba central, venía sacando, despegando, quiere sorprender. Aprender Henry Rivera, Henry Rivera, al cancerbero de Belio Salazar y se perdió la última raya. Droguería Proxalud, droguería Proxalud, express, inyectología y glucometría. Domicilios sin costo adicional al 831-6100, droguería Proxalud en el barrio José Mario Bando, calle séptima 2220. La mejor droguería en Popayán y el departamento del suroccidente de Colombia de Popayán, droguería Proxalud en el barrio José Mario Bando. Contémosle a todos los televidentes, entró en el equipo de Jolomito el número 15, Alex Ollo. Lo digo, estamos extrañando al ensayo número 15, salió con el número 14 el marcador izquierdo Evelio Angucho. Y hay un cambio de posición, el hombre que va a marcar, el hombre que está en la parte de arriba demarcado con el número 16, Félix Camayo, cero para el equipo de Jolomito, cero para el equipo de drogas. Se mueve Lútil por acá, por el costado derecho, viene atacando ese balón, este número 19, claro que sí, Giovanni Vargas, que la mete larga, larga, sale defendiendo, ataca, ataca, viene, marca y quita a este jugador, Álvaro Guacán, el pistón. El hombre que mueve los hilos del conjunto Azulejo, ahí está Álvaro Guacán que se asocia con Chamorro, ataca, se va, largo, largo, un hombre que llega, aplica el freno. El hombre que mete la pelota ahí al espacio, al vacío, la mete para que llegue Chamorro Carlito, Chamorro en la media luna, pero bien, sale rechazando Marito Camayo, el zaguero central del conjunto Jolomito, vuelve y recula. Se recula muy bien este conjunto Jolomito porque sale en transición ofensiva este jugador número 13, él es Andrés Martínez, él es el lateral izquierdo, el carrilero izquierdo del conjunto Pro Salud. Sí señor, y todo el mundo grita, dale, pero es que una cosa estará allá, ¿sabe por qué? Porque sencillamente cuando el hombre saca a un hombre por acá, al costado izquierdo, ese no es el perfil del chamo, de Carlito Chamorro, por eso trata de buscar a uno de sus compañeros. Ahora, Carlito Chamorro es el socio de todos aquí en este equipo de droga, siempre, sobre todo, acompañándose por acá, por el costado derecho, con el hombre de la ciudad, don Álvaro Guacán, será para el equipo de droga, cero para el equipo de Jolomito. Se mueve en la bomba central, venía poniendo la pierna Milton Chamorro, toca cortico, deja para Giovanni Vargas, que ha ingresado en la etapa complementaria, sale Raudo, tranquilo, este mariscal del área, él se llama entonces Julián Atencio, que deja para Álvaro, que la mete al corazón del área, pegadito a la media luna, sale rechazando el conjunto, el conjunto Jolomito por intermedio de su número 16, él es Félix Camayo, que la tiene, que la contiene, que la sostiene, que toca cortico, que deja para su número 18, efectivamente viene arrancando con la pelota, estos ríos, el balón abierto, abierto, ojo que arranca en transición ofensiva, se fue, chao, largo, Raudo, este John Castro la mete espacio al vacío, balón muy a ras de piso, sale el cáncerbero, el golero, el meta, el cuida cáñamos, Armando Toce, que tiene su camiseta, todo de verde biche, se lleva el balón. El hombre que tiene que tomar ahora la posesión de ese balón en MS Medio Campo, es el jugador que entra en este segundo tiempo, demarcado con el número, don Álex, Álex Hoyos, demarcado con el número 15. Sí, bueno, perfecto, perfecto, claro, a veces nos dormimos, el balón se mete ahí, viene saliendo, rechazando este Julián Atencio, el balón que se va al saque de banda, se tiraba como en palomita, como en piscina y con el parietal derecho, la mandó al saque de banda, costado occidental, amigos televidentes de Claro, somos los triunfadores del deporte, va al saque de banda, primeros minutos de la etapa complementaria, ataca, va a cobrar tiro de esquina, Álvaro Guacán lleva la casaca, 10, balón que la leva, la leva pasada, abierto, Uy, como en el billar de Taz, 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 porque ya venía Atencio, la mete largo ese balón, como le mete la pierna izquierda y ese balón que pasa saludando el palo más largo, el palo más largo que defiende Belio Salazar, se salva, se salva Julumito. Sí, señor, era el noveno tiro de esquina del partido, el sexto que estaba cobrando el equipo de drogas. Claro, don Orlando Solarte, usted es un comentarista con mucho arte. Sí, señor, somos Deporte Vila, programadoras de los mejores centros deportivos y culturales, ubíquenos en el canal 104, los sábados de 9 y media a 12 y media y los domingos de terza a 6 de la tarde. Viene cayendo la tarde, cae la tarde, cae, llegan las estrellas, llegan los luceros y llegan las mujeres bonitas, las mujeres hermosas de acá de este sector de Julumito, el útil se está moviendo por allá, por el costado derecho, viene atacando Julumito, ataca Julumito por intermedio de Fernando Carvalho, que la tiene, que la contiene, se va Raudo, ligero, chao, rápido, arranca John Castro, lateral derecho, sale rechazando Julián Atencio, él es el mariscal del área, él es el hombre que mueve el cuarteto posterior, él es el caudillo del área, él es el comandante del área del conjunto Pro Salud. Pero esos son los balones en los cuales no se pueden equivocar ahí en esa media luna, porque pueden aprovechar los jugadores del equipo de Julumito, estamos a nombre de Jugamos y Super Giro, para que Giro cuando tenemos Super Giro haga su apuesta, su recarga, en Jugamos y Super Giro. Viene poniendo, sale rechazando de golpe de cabeza, este jugador Héctor Ríos, del conjunto Julumito y la pelota que se va a la última raya, venía en transición ofensiva Héctor Ríos, queda ahí para que despeje Henry Rivera, el capitán del conjunto Pro Salud, que ya viene moviendo para Álvaro Guacán, que se fue Chao Razdo, descarga por acá para Carlito Chamorro, que engancha hacia adentro, que se le fue muy larga, ya le iba a meter una piola, le iba a meter un yoyo a ese balón, le iba a meter un caño y la pelota que se fue al saque de banda, se le fue muy larga. Le recuerdo, calza Medellín, la 17, mejor calzado elegante, calza Medellín, dígale a mamá que usted escuchó Deporte B, que va por unos tenis, dígale a doña Epifenia, llego por unos tenis ahí en el puente deprimido, reclame una camiseta bien bonita, ataca Chamorro, ataca Chamorro, la mete larga este número 17, claro que sí, ya la metía larga, Alexander Sánchez, es Alexander Sánchez el hombre que la mete abierta, abierta, la pelota que se pierde para que llegue el cancerbero Evelio Salazar, que despeja el peligro, amigos televidentes, esto está cero por cero, vaya combinaciones, gama color, el balón que la tiene para Carlito Chamorro, Amor, bien sale, rechazando, Andrés Martínez vuelve y recula el balón, viene rechazando por ahí por la bomba central, se está moviendo el balón de toma y dame de ida y vuelta, ataca, ataca Julumito, atacaba porque ya venía Alexander Sánchez, haciendo falta, le hace falta a este arieta central, feliz camayo, y hay falta, falta ir a combinaciones, gama color, venta y combinación técnica de toda clase de pinturas, ligas, thinner, carburo y masilla, somos distribuidores directos de fábrica de productos, pintulán, jornada continua de 8 a 6 pm, combinaciones, gama color que queda en la calle quinta, pegadito a la casa rosada, combinaciones, gama color, su casa bonita, su fachada bonita, su recámara bien bonita, su aula de clase bien hermosa, en combinaciones, gama color, venta y combinación técnica de toda clase de pinturas, lijas, thinner, carburo, masilla, somos distribuidores directos de fábrica de productos, pintulán, productos pintulán, jornada continua de 8 a 6 pm, calle quinta, 14, 17, su teléfono es el 8, 38, 48, 78, pegadito a la casa rosada, va a cobrar tiro libre, ofensivo, lo va a hacer Alexander Hoyos que ingresó en la etapa complementaria, se retira, John Castro, ya están dos hombres en el muro humano, van a tirar el balón ahí en el borde del área, suben los hombres más espigados, más longilíneos, los hombres más corpulentos, las torres, bien, Alexander Hoyos que cobra, pega en la humanidad de Álvaro Guacán, sale en transición ofensiva, recula el conjunto, Julumito viene atacando el balón, desde tres cuartos de cancha, la viene, la tiene, la contiene Freddy Gómez, que mira, que levanta la cabeza, que levanta el mentón, la mete, abierta, espacio abierto, lo cogió metido en posición viciada, estaba en fuera de lugar, que pase tan bonito que le hace entonces de este jugador, llegaba a Chamorro, pero ahí fuera de lugar. Sí señor, porque es que este cuarteto posterioso muy disciplinado, cuando el balón va a salir, sencillamente ellos dan el paso y el hombre se queda ya mal ubicado para que el juez de este costado, costado sienta, levante su bandera, cero para el equipo de Julumito, cero para el equipo de droga, bueno, este número 18, demarcado el número 18, se llama Diego, ya le consigo el apellido, para todos amables, excelentes de deporte de la programadora, que está en los mejores centros deportivos. Droguería Pro Salud, Droguería Pro Salud Express, inyectología y glucometría, domicilios, sin costo alguno, domicilios al 831-6100, llámenos a los domicilios, 831-6100 en Droguería Pro Salud, claro que sí, la mejor droguería del suroccidente de Popayán y el departamento del Cauca, en el barrio José María Obando, calle séptima 2220, donde queda Pro Droguería Pro Salud, la fórmula de su galeno, de su médico, la fórmula de su fisiólogo, lleve la droguería Pro Salud, precios especiales, calle séptima número 2220, con inyectología gratuita, barrio José María Obando. Estos balones que vienen desde acá, en lanzamiento libre, son muy peligrosos allá dentro de las 18, en la segunda tarjeta amarilla del partido. Y cobra Andrés Martínez, ese balón elevado, 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 se va muy alto, se va al firmamento, se pierde a la última raya, pasó muy alto ese balón de la valla que defiende Evelio Salazar, y amigos televidentes, don Orlando Solarte, el analítico del comentario, esto sigue 0 por 0. Con muy buena técnica le da este guard, marcador izquierdo, demarcado con el número 13, Andrés Martínez, del equipo de droga, el hombre que tiene la tarjeta amarilla, mientras que para la segunda tarjeta amarilla del partido, la primera para Julumito, correspondió para el hombre que cambió de posición, número 16, Félix Camayo, por acá, por el costado izquierdo, 0 para el equipo de Julumito, 0 para el equipo de droga, estamos a nombre de Julumito, y Superquiro, ¿para qué quiero cuando tenemos Superquiro? Haga su apuesta, su recarga, en juego, y Superquiro, dinero al instante, en cualquier parte de Colombia, con Juguemos, se une a tu vida, los aplanchados de Doña Chepa, los originales. Víctor Chamorro es el número 22, que la mete larga para que llegue Ágreda, llega a ver, merodeando, coqueteando en el área, llega tomando los linderos, viene saludando al meta, mira el vertical derecho, y la pelota, se fue al tiro de esquina, tiro de esquina, Deporte B, los triunfadores del deporte. Noveno tiro de esquina del partido, es el séptimo que va a cobrar por el costado occidental, el equipo de droga. Ya suben las torres, suben los hombres más altos de ProSalud, Andrés Martínez, que la mete, expedito, 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 llega Evelio Salazar con los puños, lo tocaron a Evelio Salazar, y el arquero es intocable en las 16, con 50. Estamos a nombre de la Cooperativa de Caficultores de Cauca, 54 años, al servicio de los agricultores caucanos, estamos en el 90% de la zona cafetera del departamento, con cobertura en 24 municipios, 36 agencias de compra de café, 6 almacenes de 20 de insumos agrícolas, recuerde, somos una organización con responsabilidad y comercialización social. Carrera novena 68 en el 04 en el Alto de Cauca, ya menos al 824 98 77. Maritos Trujillo, el mariscal del área que viene sacando por intermedio de Julumito, ese balón que queda por el corredor izquierdo, viene moviendo el útil, la pecosa, la número 5, Álvaro, Álvaro Guacán, el hombre de las ideas, el hombre del medio campo, la mete, larga, 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 bien, de testazo, llegaba a ver si llegaba, claro que sí, este jugador, este Julián Ángel no alcanza a llegar, sale rechazando muy bien estos ríos, el volante de primera línea, el volante de armado, la pelota que se va al saque de banda, combinaciones gama color, ahí en pegadito a la casa rosada, combinaciones gama color, le recuerdo que estamos a nombre también de Almacenes y Cacharrería Pesos, frente a la iglesia del Carmen del barrio La Esmeralda, la ropa bonita, su ropa bien elegante para mamá, en Almacenes y Cacharrería Pesos, viene sacando entonces, el lateral izquierdo, Andrés Martínez viene sacando, ataca, ataca el conjunto pro salud, por intermedio de Chamorro, que no alcanza a llegar de Chamorro a Chamorro, vea, de 22 a 8, ahí está Chamorro que cambia de frente, deja para Guadalvarito, Guacán atraviesa la frontera, más hacia atrás, toca para que llegue el mariscal del área, este número 12, Julián Atencio, que toca Atencio, un hombre que llega madrugando, marca y quita, marca y quita el conjunto, el conjunto culumito por intermedio del jugador, Diego, Diego a Calvache, Diego Calvache con la pelota, ahí está, media vuelta, gira sobre su eje, Diego Calvache que toca, se viene metiendo, mire como el U de 1, el U de 2, arma pared, no se entiende con Fernando Camayo, sale rechazando, el conjunto pro salud, no alcanza a llegar tampoco a Alexander Sánchez, que tiene la casaca 17, vuelve y gana, recupera, Julián Atencio, otra vez para Diego Calvache, que la mete larga, para Norbey, Peñafiel, 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 sale el cuarteto defensivo, sale tranquilo, merodeando, bien calmado este jugador, Julián Atencio, vamos a ver qué dice, qué nos dice nuestro director, el doctor Eduardo Fernández, a que están obstaculizando, si son tan amables los televidentes, los que están ahí pegaditos a la raya, a la línea de medida, de acá de este escenario deportivo. Les cuento a todos los televidentes que quedó golpeado este número 11, Norbey, Peñafiel, con un balón que sale por acá, por este costado, con el hombre número 18, Diego, por allá, por ese lado, y cuando el hombre iba a darle, creo que pisó mal, y eso llevó para que se detuviera momentáneamente el partido, cero para el equipo de drogas, cero para el equipo de Culumito, estamos a nombre de los aplanchados y alimentos, doña Chepa, las originales, torta ponqué, preparación de alimentos, para toda ocasión calle, segunda número 4, 46, estamos ubicados también en el kilómetro 3 de Río Blanco, en la vía a Cali, teléfono 824-77-31, llámeme, 317-870-2687, y participe en una rica y deliciosa torta de los aplanchados, doña Chepa, para el Día de la Madre. Fernando Camayo, volante de primera línea, que se asocia con su meta, a Fair Play, Fair Play, muchachos, muy bien, Armando Toss, el cancerbero que viste, un buzo todo, verde, biche, vamos, aéreo, aéreo, se mueve, llegaba Carlitos Chamorro, llegaba también el zaguero central, Carlitos Trujillo, balón que queda dividido ahí en tres cuartos de cancha, viene ganando, más hacia atrás, ojo que se recula, muy bien el conjunto, el conjunto Pro Salud, ataca, ataca en transición ofensiva, bien, temporiza, qué bien, cómo temporiza, este Juliana Atencio que toca, no alcanza a llegar, Andrés Martínez, sí, llega el jugador Diego, ahí está, tocaba, cortico para González, viene media vuelta, girando sobre su eje, la tiene, la contiene, la sostiene, Calvache Diego, casaca número 18, mire cómo se mueve, deja para que llegue John Castro, lateral derecho, la mete larga, profunda, vuelve y gana, recupera desde el fondo, este Andrés Martínez, ataca, 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 el conjunto Pro Salud, atacaba, atacaba, porque ya viene saliendo, defendiendo John Castro, sale Julumito que empata cero por cero, no se abre el celofán, no se mueve el abanico, yo estoy que me cante un gol. Bueno, vamos a llegar al minuto 13, minuto 13 de la segunda parte, oh, lo tomaron en fuera de lugar, pero es el hombre, peligro, porque cuando van esos balones por el aire, el hombre trata de tomarlos a contrapié, de ganarle la espalda, y es un hombre muy rápido, este jugador, estos ríos, ahora, este es el hombre que le está dando la pausa y la tranquilidad en ese mediocampo, es el hombre que entró en el segundo tiempo, demarcado con el número 15, el Eddon Alessoyo, cero para el equipo de Julumito, cero para el equipo de drogas. Desde el primer tercio, se va, se va, se va, se va, se va, ¡Gol! ¡Gol! ¡Teculumito! ¡Gol! ¡Gol! Orlando Capote, Orlando Capote, que saca a nueve, le mete tremendo latigazo, no llega Armando Toto, se infla la red, mueve la atarraya, las piolas se separan, y amigos televidentes de Canal Claro, qué zapatazo que sacó Capote, lo cogió salido, el cancerbero, y la pelota que vaya al fondo de la red, uno por cero, suenan las bubucelas, suenan los truenos, gana Julumito, uno por cero. Por minuto catorce, lo acabamos de decir, están tratando de ganarle las espaldas a los jugadores del equipo de drogas, ahora quien trae la marca por el costado izquierdo, es el número 10, Seto Río, para que llegue con ese balón, el popular, el tocayo, Orlando Capote, se lo lleva por un costado, a su perfil derecho, saca un zapatazo, donde nada puede hacer el buen arquero Armando Tose, para que se sacudan la red, y se sacudan los cuestones aquí en Julumito, uno para Julumito, cero, cero para drogas. Comentario preciso, conciso al pie de la jugada del analítico, Don Orlando Solarte, un comentarista con mucho arte, el útil se está moviendo, vuelve y ataca, en transición, Henry Rivera que la mete, bien ponía la testa, el jugador, entonces Fernando Camayo, el balón que se mueve, en tres cuartos de cancha, en zona de volantes, abierto, muy abierto, ojo que se va, se va, se va, pero bien, pone la testa, golpe de cabeza del jugador, Milton Chamorro, balón que queda por allá, por el carril izquierdo, llega para Álvaro Huacán, viene Huacán, que se quiere inventar, toca cortico, a ver si llega a Ágreda, más hasta atrás para Milton, este llega con la pelota, para este jugador Andrés Martínez, y hay una falta, falta y hasta el momento, campeón Julumito, campeón Julumito, pro doguería, pro salud, la mejor droguería en Popayán, droguería, pro salud, spread, inyectología y glucometría, calle séptima, número 22, 20 en el barrio José María Bando, servicio a domicilio, 831, 61, 00, recuerda estos domicilios, 831, 61, 00, viene saliendo, él es Milton Chamorro, casaca 22, que se asocia muy bien con este jugador, Andrés Martínez, que cambia de frente, por acá por el costado derecho, ese balón a ver si llega, Carlito Chamorro, se va a raudo, ligero, rápido, ojo chao, pica Chamorro, pica Chamorro, se fue expedito, por autopista, por autopista occidental, ese balón que queda, se le acabó la cancha, se fue muy largo, y Julumito que sale despejando el paligro, ese balón que queda flotando en media cancha, en bomba central, ahí está en la casaca, Orlando Capota, el hombre que hizo la diana, cambia de frente, descarga por el costado derecho, ataca Julumito, ataca, atacaba, porque ya llegaba poniendo la pierna, este jugador Milton Chamorro, vuelve y ataca Julumito, por intermedio de Norbeip, pero Argel que da media vuelta, gira sobre su eje, toca cortico, ataca ahí, en zona, en zona defensiva, en zona de ataque, salía rechazando, y vuelve y ataca el jugador Chamorro, ojo ahí va, el obelisco Chamorro, el obelisco, el obelisco Chamorro, no se entiende con el jugador, Orlando Capote, vuelve y gana, sale ganando, Andrés Martínez, ataca, ataca, se fue muy largo, don Orlando Solarte, cuéntele a toda la teleaudiencia, del canal Claro, somos los triunfadores del deporte, si señores, y ahora el equipo que toca, en triangulaciones cortas, es el equipo de Julumito, en la parte de arriba, ahora, eso es producto del equipo de Julumito, que atacaba, pero con mucha prevención, que atacaba, pero sin descuidar su defensa, y eso lo llevó, a tomarlo contrapié, a los jugadores del equipo de drogas, que está algo anestesiado, ahora, quien le ha robado en el medio campo, ese balón, son los jugadores del equipo de Julumito, uno para Julumito, cero para el equipo de drogas, en posesión, el balón del jugador, Alés, Rastavilla, Freddy Gómez, ahí falta, 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 falta ir a combinaciones, gama color, su casa bonita, su fachada bonita, su recámara bien hermosa, su aula de clase, todo en graniplas, venta y combinación técnica, de toda clase de pinturas, lijas, tiner, calburo, masilla, combinaciones, gama color, oiga, los homos distribuidores de fábrica, claro que sí, calle Quinta, metros de la casa rosada, combinaciones, gama color de Don Francisco, el hombre que apoya, que se aúne, a esta bien peinada, que bien pone la testa, Orlando Capote, y queda, mejor, claro que sí, era el jugador número 6, Freddy Gómez, queda en las manos del cancerbero del meta, Evelio Salazar, esto está 1 por 0, le gana Julumito a Pro Salud. Estamos a nombre de Júgame el Super Quiro, para qué giro cuando tenemos Super Quiro, haga su apuesta, sus recargas, en Júgame el Super Quiro, su dinero, el ser de cualquier parte de Colombia, recuerde, que en Júgame se une a tu vida, en el 90% de la zona de cafeteras del departamento, y 24 municipios, somos uno organizado con responsabilidad, al fuera de lugar, y comercialización social, Carrera 9, 68 N04, en el Alto del Coca, ya menos, 824 98 77. La mejor droguería, se llama Pro Salud Express, en el barrio José Mario Bando, calle séptima, número 2220, inyectología, glucometría, domicilios al 8, 31 61 00, oiga, domicilios, droguería, Pro Salud, barrio José Mario Bando, toda la fórmula de su galeno, de su fisiólogo, la fórmula de su médico, lleve la droguería Pro Salud Express, ahí en el barrio José Mario Bando, en la calle séptima, número 2220, para todo el suroccidente de Popayán, la mejor droguería de Popayán, droguería Pro Salud, barrio José Mario Bando. Prepara con el número 20, Carlos Camacho, con el número 20, en el equipo de drogas, número 20, Carlos Camacho, estamos a nombre de los saplancheos y alimentos, Doña Chepa, la original de torta, ponqué, preparación de alimentos, para toda ocasión calle, segunda, número 446, teléfono 824-0071, Cede Río Blanco, kilómetro 3, vía Cali, 824-7731. Combinaciones, gama color, venta, y combinación técnica, de toda clase de pinturas, lijas, tiner, carburo, masilla, somos distribuidores directos de fábrica, de producto Pintalón, jornada continua, 8 a 6 pm, combinaciones, gama color, pegadito a 50 metros, de la casa rosada, almacenes y cacharrería pesos, donde su dinero rinde, que rinde, rinde mucho más, almacenes y cacharrería pesos, la ropa bonita, su casa bonita, su ropa, todo en cacharrería, el detalle para mamá, en almacenes y cacharrería pesos, de don Hernando Muñoz y doña Gel, y de las empleadas, que elaboran bien juiciosas, almacenes y cacharrería pesos, frente a la iglesia del Carmen del Barrio, La Esmeralda, almacenes y cacharrería pesos, la última, calza Medellín, la 17, calzado elegante, fino de moda, calza Medellín, lindo calzado de doña Epifenia, calza Medellín, vamos a un mano a mano, claro que sí, calza Medellín, la 17, el mejor calzado elegante, fino de moda, de doña Epifenia Sánchez, puente deprimido, señor, somos deporte de la programadora, de los mejores centros de deportes, estamos a nombre de Quesera, los paisas, todo para panadería y pastelería, recuerde que en Quesera, los paisas, usted puede obtener un regalo, somos deporte, recuerde, quienes habla Orlando Solarte, productor y dirección del doctor, Luis Eduardo Fernández, yo me llamo Henry Alberto Sánchez Jiménez, con mucho cariño, soy el poeta del gol, con mucha humildad para todos ustedes, y el compañero, ¿cómo se llama? señor, mi nombre es Orlando, Dios le bendiga ricamente, gracias por la sintonía de deporte, de la programadora, de los mejores eventos deportivos, y aquí hay unas nenas bien bonitas, unas hermosas, que adornan como la Rosa adorna, el florero en los escenarios deportivos, Julumito no podía pasar de menos, mira este escenario, está lleno total, aforo total, hay un buen marco, un buen decorado, hoy en esta final, que los manda, el todopoderoso, Cristo Lindo, y la Virgen María, sí señor, entonces, ya se recuperó el hombre del fondo, balón que sale, desde la parte de atrás, por un fuera del guarde, que tomaron a los jugadores, del equipo de drogas, oiga y no se ha podido, despertar este equipo, vea don, doctor si es tan amable, doctor Luis Eduardo Fernández, hágamele un paneo a la señora, la mejor hincha del conjunto, de los millonarios, vea, ella es la mejor hincha, del conjunto, ella es la número uno, y mantiene en el campín, de la ciudad de Bogotá, vea el caballero, también es hincha, el mejor equipo del mundo, el conjunto, el conjunto albiazul, el balé de azul, el conjunto de los millonarios, el útil se está moviendo, por acá, por el costado derecho, viene, ah usted es hincha de la América, no, ah bueno, entre gustos, no hay disgustos, el útil se está moviendo, se va a mover, vamos a ver, le recuerdo que, almacenes y cacharrería pesos, frente a la iglesia del Carmen, del barrio La Emeralda, almacenes y cacharrería pesos, la ropa bonita, el detalle para mamá, va a cobrar tiro de esquina, lo va a hacer pro salud, lo va a hacer por intermedio, de Giovanni Vargas, si señor, le cuento, es el tiro de esquina, decimoprimero del partido, es el noveno, que va a cobrar el equipo, de drogas, drogas, pro salud, drogas, oye a la mejor droguería, drogas pro salud, drogas pro salud, en el barrio José Mario Bando, calle séptima, claro que sí calle séptima, 22-20, ya se cobra, tiro de esquina, abierto, este balón, este chiquitico Evelio Salazar, eso parece un caucho, parece un resorte, don Orlando Solarte, usted que sabe del comentario, parece un resorte, un caucho, bien elástico, este Evelio Salazar, chiquitico y todo, y puso los puños, este parece un resorte, parece un caucho, este chiquitico Evelio Salazar, se le tira hasta un tren, en este caucho, como le dicen, la pulga no, ah bueno perfecto, don Orlando Solarte, cuando ese balón venía, tiro de esquina, ese balón venía, dentro del área del arquero, Evelio Salazar, cuando trató de cabecear, Julián Atencio, desmarcado con el número 2, se lo llevó por delante, pero ya el balón, había sido evacuado, por el puño de este, muy buen arquero, que tiene el equipo de, que tiene el equipo de Julumito, Evelio Salazar, que va a ganar, uno por cero, estamos en nombre, jugame el superquiro, para que quiero, cuando tenemos el superquiro, haga su apuesta, su recarga, en juego mi superquiro, su dinero, al instante, en cualquier parte de Colombia, juguemos, se une a tu vida. Claro don Orlando, el analítico número 1, de Deporte B, del suroccidente de Popayán, y el departamento del Cauca, combinaciones gama, color, venta y combinación, de toda clase de pinturas, lijas, tiner, carburo, masilla, somos distribuidores directos, de fábricas de productos, pintulanes, jornada continua, de 8 a 6 pm, calle Quinta, 14, 17 a 50 metros, de la Casa Rosada, está en combinaciones gama, coberturas en combinaciones gama, color. Estamos a nombre de los 54 años, de la Cooperativa Caficultores del Cauca, Servicio de Agricultores del Cauca, estamos en el 90% de la zona cafetero, del departamento, con cobertura en 24 municipios, 36 agencias de compra de café, 6 almacenes de 20 insumos, agrícola, mantenimiento despulparadora, somos una organización con responsabilidad, y comercialización social, carrera novena, 68 en el 04, en el Alto del Cauca, llámenos al 8, 24, 98, 77. La tarde empieza a descansar, la tarde, la tarde bonita, con buena geografía, un saludo para todos los amigos ecuatorianos, que están pasando esta catástrofe, estamos con ellos de corazón, de cuerpo y alma, y de dinero también, el útil se está moviendo, claro que sí, don Orlando Solarte, sabe quién la mueve, este chiquitico, este gordito número 10, él se llama Eto Ríos, marca y quita, sale con balón dominado, Julián Atencio, levanta la cabeza, busca con quién asociarse, entra en escena, otra vez, el lateral derecho, muy bien, este número 6, Freddy Gómez, que la mete, no se entiende con Carlito Chamorro, y la pelota se va al saque de banda, acostado occidental, los triunfadores del deporte, somos para Popayán, y el Cauca, y el mundo entero, sí señor, estamos en el minuto 25, minuto 25 de la segunda parte, a partir de este momento, va a comenzar la presión, en cuestión del tiempo, en cuestión del reloj, por parte de los jugadores, del equipo de drogas, calza Medellín, la 17, el mejor calzado elegante, calza Medellín, desde 35 mil pesitos, le sacaron amarilla, por allá un jugador, a usted ahora está media hora, me dice usted, don Orlando Solarte, calza Medellín, la 17, calzado fino elegante, para todos los colegios, para el Ulloa, para el INEM, para el Francisco Antonio de Ulloa, para San Francisco, calza Medellín, de doña Epifenia, muy formal, ella con Juliana, con don Harold Sánchez, formalitos, ellos lo atienden, como usted se lo merece, ahí en el puente deprimido, carrera 17, calle tercera, calza Medellín, la 17, el mejor calzado elegante, para dama, caballeros y niños, calza Medellín, la 17, en el puente deprimido, la tercera tarjeta amarilla, del partido, la segunda, para el equipo de Julumito, y le corresponde al número 16, y Félix Camayo, uno para el equipo de Julumito, cero para el equipo de drogas, se va a cobrar, tiro libre ofensivo, en su propio, en el feudo, en el terreno, en el campamento del conjunto, Julumito va a cobrar, Pro Salud, por intermedio, Álvaro Guacán, la va a meter ahí, al corazón del área, ya están los hombres más espigados, más altos, más longilíneos, los hombres más corpulentos, de Pro Salud, Álvaro Guacán, a rat de piso, que se asocia con Freddy Gómez, que la mete, que la va a meter al borde del área, la tira el corazón del área, la tira, la tira, la tira, la tira, la tira, la tira, gol, 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 drogas, Pro Salud, drogas, Pro Salud, drogas, Pro Salud, gol, 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 gol del número 12, claro que sí, Julián, atención, a pase que llega de Joacán, ese balón aéreo, aéreo, y se levanta a media altura, este jugador Julián Atenso, y con el parieta al derecho, va y la mete al fondo de la red, y esto se empata amigos televidentes, uno por uno, y como cuando estamos jugando cartas, baraje y vuelva de... Minuto 26, se equivoca el hombre que hace la sombra, porque ese balón iba a llegar por acá, por el costado derecho, para Ágreda, el hombre tranquilo, trata de alcanzarlo, pero no logra, porque el hombre le ha tomado 5 metros, cuando ese balón llega allá a la portería, ese balón ya había traspasado la raya, cuando llega el jugador Julián Atenso, hay que dárselo al jugador número 16, Julián Abrea, que empate este partido, uno para el equipo de drogas, uno para el equipo de culomito, ahora la mejor arma que tenía el equipo de drogas, era a través de los lanzamientos libres, Don Henry. Comentario eficiente al pie de la jugada de... Don Orlando Solarte, un comentarista con mucho arte de clase, para todas las clases, venía poniendo la testa, sale rechazando, el jugador de Profsalud, claro que sí Milton Chamorro, ojo que ataca desde por acá, descargan por el costado derecho, la tiene, la contiene Freddy Gómez, que se asocia, a ver si llega Chamorro, mejor llega la cobertura, sale al cierre, el jugador número 9, claro que sí él es el jugador, Henry Rivera sale rechazando, ese balón va largo, largo, haciendo pantalla, haciendo cortina, Freddy Gómez lleva la casaca número 6, se pierde al saque de banda, almacenes y cacharrería pesos, del detalle para mamá, frente a la iglesia del Carmen del Barrio de la Admiralda, está almacenes y cacharrería pesos, donde su dinero rinde, que rinde, rinde mucho más. Sí señor, y el hombre que se equivoca, es el número 6, Fernando Camayo, ahora si usted está en la mitad de la cancha, que viene a ser una barrera ahí, don Henry, el hombre tenía que ir a salir a marcar, por este costado agra, el hombre recibió limpio, libre, y sencillamente tenía que meterla, cuando ese balón, trata de buscar un centro, ese balón se le mete, al arquero Evelio Salazar, que por la parte de arriba, si no es con el apoyo de Carlos Trujillo, esos balones, se iba a sacudir esa red, para que llegara el empate, uno para el equipo de drogas, uno para el equipo de culumito. Que va largo, largo sale, poniendo la pierna, entonces Andrés Martínez, del Pro Salud, que se asocia, tranquilito, que llega para que toque, cortito para Julián, toca, toca la zona defensiva, viene saliendo con balón dominado, Andrés Martínez, que saca número 13, la tiene, la contiene, pierna izquierda, la mete larga, 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 sale buscando, a ver si llega Julián Ágreda, no llega, sale el meta, este chiquitico Evelio Salazar, el meta, el golero se lleva el balón. El minuto 29, minuto 29, de la segunda parte, uno para el equipo de drogas, uno para el equipo de culumito, estamos a nombre de Júgueme y Superquiro, para que Quiro, cuando tenemos a Superquiro, haga su apuesta, su recarga, y Júgueme y Superquiro, tienen que cuidarse los jugadores del fondo, del equipo de culumito, porque están tratando de buscar, al pelotazo, ganarle las espaldas, a los jugadores del equipo, de acá, de la región. El balón que llega en tres cuartos de cancha, viene poniendo la perna, Fénix Camayo, del conjunto culumito, que la mete, que descarga por el costado derecho, que viene saliendo, John Castro sale rechazando ese balón, que pivotea, se va al saque de banda, Droguería Pro Salud, la mejor droguería del sur occidente, de Popayán, y el departamento del Cauca, Droguería Pro Salud, Inyectología y Glucometría, calle séptima 2220, servicio a domicilio, 831, 61 00, en el barrio José María, bando con los puños, otra vez Evelio Salazar, tiene un resorte en los puños, este Evelio Salazar, este chiquitico, este meta, este golero, este cancerbero, Evelio Salazar, sacó los resortes, no sacó las manos, sacó los resortes, balón que queda flotando por acá, por el costado izquierdo, ataca, 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 Pro Salud, en transición ofensiva, Taquito hacia atrás, llegaba poniendo Julián Ágreda, más hacia atrás, la lucha, la guapé a Freddy Gómez, lo que hace Freddy, de 6 a 6, viene poniendo, los, viene poniendo las piernas, pone también el antebrazo, este jugador número 6, él es Fernando Camayo, y queda en las manos del meta, del golero, Evelio Salazar. El hombre más peligroso, en la parte de arriba, este Julián Ágreda, y por esas muchas razones, a veces hay dos marcas, el uno haciéndole la cobertura, a su compañero, y en esta ocasión, este jugador, el número 6, Fernando Camayo, y el número 16, Félix Camayo, los dos hombres, que le tienen que hacerle, esa presión, a este hombre, muy rápido, muy técnico, como es Julián Ágreda, el hombre del empate, del equipo de drogas, uno para drogas, uno para el equipo de Jolumito, estamos a nombre, de los 54 años, de la Copa de la Tierra, Caficultores del Cauca, recuerde, que somos una organización, con responsabilidad, y comercialización social, carrera 9, 68, N04, en el Alto de Cauca, por allá, por el costado derecho, por el flanco derecho, va a cobrar, en feudo del conjunto, Pro Salud, va a cobrar, Alexander Hoyos, que lleva la casaca, la número 15 de Jolumito, la va a meter al corazón de Heralia, la va a meter al hervidero, la va a meter al fogón, la va a meter a la rebamba, aramba, al mereque, tenga, al mereque, tenga, bien, sale Armando Toze, sale rechazando ese balón, el cancerbero, el golero, balón dividido, ojo, que ataca en transición obesiva, sale, temporiza muy bien, este chiquitico, número 16, Feliz Jamayo, que la mete, tres cuartos de cancha, en zona de volante, viene saliendo con balón dominado, Juliana Atencio, que se asocia con Andrés, Andrés Martínez, Martínez con la pelota, la mete larga, larga, a ver si llega, no llegaba Henry Rivera, la pelota que se va, al saque de banda, y esto se empató, Baraje y vuelva de. Oiga, y este hombre de todoterreno, en el equipo de drogas, este jugador número 16, es Juliana Agria, usted lo ve a ese por acá, por el costado derecho, por la punta, recibiendo ese balón, pero también colaborando, y apoyando a los hombres, que defienden, o que organizan ahí, en el medio tiempo, del equipo de drogas, uno para drogas, uno para el equipo de Jolumito, estamos a nombre de los saplanchados, y los alimentos de Doña Chepa, los originales, Tortas Ponquer, preparación de alimentos, para toda ocasión, calle segunda, número 4, 46, llámenos al 8, 24, 0, 0, 71, Deporte B, en los mejores eventos deportivos, y culturales, con Orlando Solarte, el conspicuo, del comentario, un comentarista de clase, para todas las clases, se va a cobrar tiro libre, ahí va, ese balón, lo van a tirar ahí, a la media luna, suben los hombres más altos, más espigados, suben las torres, del conjunto Pro Salud, ya viene tomando Martínez, que la mete larga, abierta, abierta, muy ancho ese pase, muy abierto, viene parando ese balón, uy, mire lo que hace, mire que caño, que se inventa este chiquitico, Fernando Cabaño, sale con balón dominado, este número nueve, el es Orlando Capote, el hombre que hizo la anotación, del conjunto Julumito, pero bien sale y rechaza, Milton Chamorro, 22 balón, que flota ahí, en el borde de la área, evacúa el peligro, sale, conjurando el peligro, Mario Camayo, rechazando, vuelve y ataca otra vez, y ahí tiro libre, porque le hacen falta, al jugador, Álvaro Huacán, balón frontal, balón peligroso, a unos 40 metros, de la valla, que defiende Belio Salazar, son las faltas, que no puede cometer, el equipo de Julumito, y en esta ocasión, fue el hombre que fue al piso, el número 15, Alex Ollo, y que se ganó, la tarjeta amarilla, faltas peligrosas, porque hay hombres, que le dan con fuerza y potencia, y con mucha técnica, como es el número 10, Álvaro Huacán, una oportunidad, a unos 25, 26 metros, a favor del equipo de drogadas, falta, falta, falta ir a almacenes, y cacharrería pesos, la ropa bonita, la ropa elegante, en almacenes y cacharrería pesos, el detalle para mamá, en la fiesta de mamá, en almacenes y cacharrería pesos, donde su dinero rinde, que rinde, rinde mucho más, de don Hernando Muñoz, que lo atiende bien, atendido bien formalito, don Hernando, y doña Geli, todas las empleadas de almacenes, y cacharrería pesos, frente a la iglesia del Carmen, del barrio La Almeralda, regale la mamá, un reloj, una blusa bien bonita, un jean bien hermoso, un pantalón bien lindo, de una prenda íntima, bien linda, de almacenes y cacharrería pesos, frente a la iglesia del Carmen, del barrio La Almeralda, el juez central, que ordena, que conversa, que dialoga, que charla, que con tertulia, que habla, que dice, que dialoga con el árbitro, entonces entra, con el número 20, Carlos Camacho, y salió el hombre, demarcado con el número 19, Giovanni Vargas, que entró en el segundo tiempo, no terminando el primer tiempo, fue el hombre que salió, en este segundo tiempo, vamos a ver, falta peligrosa, van a colocar, hay un hombre que le da con fuerza, como es este número 12, Julián, atención, él es el zaguero central, ya se retira, el mariscal del área, se mete, se va a meter ahí, en el muro humano, le va a pegar entonces, el hombre que tiene la llave, el hombre que tiene el candado, de Pro Salud, ahí está Álvaro Guacán, el árbitro que ordena, ese balón, que va, va, suelta el meta, de Dios al azar, suelta el cancerbero, llegaba en el complemento, Carlos Trujillo, y la mandaron al, vamos a ver, que dice el juez central, al saque de portería, se salva, Culumito, como le pega, tremendo latigazo, este jugador, Álvaro Guacán, pero mejor el arquero, porque el hombre rechaza, ahora, falencia de sus compañeros, que no lo apoyaron, cuando este jugador, entra por acá, por el costado derecho, Julián Agrea, ese balón, le queda una vez más, a Chamorro, pero él dudó, dudó, porque pensó, que estaba en fuera de lugar, mientras que el juez, de este costado, lo estaba habilitando, y el hombre, se comió el segundo, por ende, se comió el del campeonato, por parte, del equipo de droga, uno para droga, uno para el equipo, de Culumito, Orlando y Televidente, se prendió el fluido eléctrico, se prendieron las torres, acá en el escenario de Culumito, se prendió el fluido eléctrico, porque cae la tarde, conspira la tarde, cae la tarde, llega la noche, llegan las estrellas, llega también la luna, y llegan los luceros, linda tarde, que nos ha mandado el todopoderoso, el mejor arquitecto de este mundo, Cristo lindo, te llevo en mi llavero, en mi corazón, se va a cobrar tiro libre, lo va a hacer en feudo, en territorio del conjunto ProSalud, va a cobrar Culumito, pasamos del minuto 35, nos acercamos al minuto 36, desde todo el círculo central del terreno, lo va a hacer el de siempre, el jugador Mario Camayo, ya cobró Camayo, ese balón abierto, pegado ahí en el borde del área, ese balón que flota, flota, oiga, ya se me está oscureciendo la tarde, claro que sí, salía haciendo cobertura, Andrés Martínez, lateral izquierdo, número 13 del conjunto ProSalud, se fue al saque de banda, y esto está uno por uno, esto está de ida y vuelta, de toma y dame, esto está como diría un narrador en Bogotá, no acto para cardíacos, somos un hombre, que será los paisas, todo para panadería, pastelería, recuerde que, en que será los paisas, lo que necesita para su hogar, para su despensa, para su negocio, en que será los paisas, y con su compra, participe en la rifa, de muchos premios, para el mes de la madre, tiro de esquina, es el tiro de esquina, número, decimosegundo, es el tercero, que va a cobrar por el costado, siental, el equipo de Culumito, va a cobrar Culumito, amigos televidentes, somos Canal Claro, 104 los sábados, de 9 y media, 12 los domingos, de 3 a 6, los triunfadores del deporte, para todo Popayán, para el Cauca, para el mundo entero, para Colombia, por la internet, porque nos ven, prendemos televisores, para todo el mundo, se va a cobrar, tiro libre, tiro de esquina, ya se cobró, abierto, 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 ese balón, que piga en la barra transversal, se pierde la última raya, estamos a nombre de los planchos, y alimentos de Doña Chepa, las originales tortas, porque hay preparación de alimentos, para toda ocasión, estamos ubicados en la calle de segunda, número 446, teléfono 824 0071, Río Blanco, kilómetro 3, vía Cali, 824 77 31, los aplanchos de Doña Chepa, los originales, llámeme, 317 870 2687, y participa en la rifa para mamá, de una rica y deliciosa torta, de los aplanchos de Doña Chepa, en marca del lizante, llegaba claro que si, este Fernando Camayo, la manda al saque de banda, el ex volante mixto del conjunto, Julumito se perdió al saque de banda, ya lo hizo muy bien, Pro Salud, Drogax, Pro Salud, la mejor droguería, Droguería Pro Salud, Esprex, inyectología y glucometría, claro que si, dígale a mamá que lo lleve a Calza Medellín, la 17, para que usted, le entreguen un calzado bien bonito, ahí en el puente deprimido, Calza Medellín, la diga que usted va por unos tenis, Calza Medellín, la 17, en el puente deprimido, ataca, ataca, se va en transición ofensiva, ojo que arranca, son del área, ese balón que pivotea, se fue, se fue, se fue, y se pierde a la última raya, vaya Calza Medellín, reclame unos tenis en el puente deprimido, Calza Medellín, la 17. Es un peligro este Orlando Capote, el tocayo Capote, cuando viene ese balón por el costado, ese balón cuando lo estaba sentando, de pronto se le fue muy hacia adentro, y por eso no pudo recesionar, por parte de este jugador, demarcado con el número 10, don Héctor Ríos, uno para el equipo de Julumito, uno para el equipo de Droga, cuando estamos pasando el minuto 38, minuto 38 de la segunda parte. Claro que ha sido Norlando y Televidente, ya estamos en las postrimerías, estamos cerrando cantado, bajando cortinas, estamos también a esta hora, en el epílogo, de la etapa complementaria, viene sacando Carlitos Trujillo, ese balón que se eleva, del conjunto Julumito, balón que queda en tres cuartos de cancha, ya la tiene, ya la contiene, ya la sostiene, Alexander Hoyos que la mete, larga, larga, para ver si llega, Norbey Peña Fiel, llega merodeando, coqueteando en el área, el arquero que suelta, Fernando Tose, en dos tiempos, dice no señor, yo soy el dueño de la cabaña, se salvó, se salvó, drogas, pro salud. Ya viene sacando entonces el meta, el golero Armando Tose, balón abierto, muy abierto, muy ancho, hace cortina, hace pantalla, claro que sí, este jugador, Fernando Camayo, y la pelota que se va al saque de banda. Los últimos cinco minutos, quien ha tomado posesión, quien se ha robado ese balón, es el equipo de Julumito, adelanta sus líneas, hasta casi la mitad del terreno, por eso le está copando todos los espacios, al equipo de Edo, ahora no se pueden descuidar, porque de pronto los pueden tomar, a contragolpe, de nuevo con la pelota, este jugador número 16. Ahí el número 16, claro que sí, Félix Camayo ataca, Julumito por allá, por el carril derecho, balón dividido, en un bosque de piernas, viene ganando, Carlitos Camayo, que la mete, y balón en transición ofensiva, bien sale el meta, Armando Tose, tranquilito, él cuando está enfermo, siempre lleva la fórmula de su médico, de médico a drogaría, Pro Salud, Pro Salud, Express Inyectología y Glucometría, calle séptima 2220, en el barrio José María Obando, domicilios al 831-61-00, domicilios Pro Salud, 831-61-00, en el barrio José María Obando, calle séptima, número 2220, el útil se está moviendo, ataca, ataca en transición ofensiva, viene Amaga, Amaga, este número 9, él es Orlando Capote, ojo que vuelve y ataca, se va, se va, se va, largo, 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 el conjunto, Julumito por intermedio, Alessander que le pega, le pega a este jugador, el número 11, Norbey Peñafiel, queda en las manos del Meta, Armando Toce, son los jugadores que pronto, más velocidad tienen por allá, por ese costado, tanto este jugador Peñafiel, como el jugador Ríos, y este jugador número 9, por acá, Orlando Capote, por acá, por este costado, uno para el equipo de drogas, uno para el equipo de Julumito, oiga, entramos a los últimos 5 minutos, los 5 minutos de temor, de miedo, cuando se va empatando el partido, porque saben que un gol, en estas instancias, es para perder el campeonato, de aquí de Julumito, que son 5 millones, claro, un error de cualquier conjunto, se puede meter ese balón, en el fondo de la red, viene atacando Henry Rivera, por allá, por el carril izquierdo, media vuelta, Kira sobre su eje, llegaba poniendo Fernando Camayo, sale al saque de banda, combinaciones, Gamma Color, 20 y combinación técnica, de clase de pinturas, Lijas, Tiner, Carburo, Masilla, somos distribuidores directos, de fábrica, de productos, Pintulan, combinaciones, Gamma Color, calle Quinta, pegadito, ahí, ahí nomás, a la Casa Rosada, se va largo, largo, ataca, ataca, pica, 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 se fue largo, raudo, ligero, rápido, arranca Henry Rivera, engancha hacia adentro, engancha hacia afuera, un hombre que llega, marcando, ese balón que va, vamos a ver, no se pierde, toca cortico, deja para Juliana Atencio, este deja para Chamorro, viene saliendo en transición ofensiva, tres cuartos de cancha, en zona de volantes, ahí está Carlito Chamorro, que la mete larga, larga, para ver si llega Guacán, no llega Guacán, si llegaba mejor, este jugador número 6, Fernando Camayo, sale rechazando, vuelve y recupera desde el fondo, el conjunto Pro Salud, la mata con el pecho, tranquilito, el jugador número 16, Félix Camayo, del conjunto Julumito, que la mete ahí, a tres cuartos de cancha, en el tercer tercio, vuelve y gana Camayito, Félix que la mete, mire que zapatezo, mire que latigazo, que saca este jugador, efectivamente, número 16, claro que sí, él es Félix Camayo, y la pelota se pierde, la última raya, le quedó a su perfil derecho, a este número 17, Farnay Salazar, el hombre saca, un zapatazo, por poco sacude esa red, en el equipo de Julumito, demarcado con el número 17, Farnay Salazar, estamos entrando, en este momento, al minuto 42, estamos a tres minutos, para que termine este partido, uno para el equipo de drogas, uno para el equipo de Julumito, claro que sí, don Orlando Solarte, y televidentes, a esta hora, calza Medellín, la 17, el mejor calzado elegante, calza Medellín, en el puente deprimido, calzado es de 35 mil, doña Epifenia, Sánchez muy formal, con Juliana, con don Harold Sánchez, muy formal, se va a sacar, va a despejar, desde la zona de 16 con 50, ahí está, viene metiendo, ese balón largo, con Mario Camayo, que la mete abierta, larga, ese balón que queda flotando, ahí en tres cuartos de cancha, vuelve y gana, desde tres cuartos de cancha, la tiene, la contiene, el conjunto Zulumito, la mete a larga, gana Henry Rivera, oh me perdón, gana este jugador, Orlando Capote, arranca con Orlando Capote, sale rechazando, marca y quita, el jugador Sánchez, él se llama, Alexander Sánchez, toca cortico, venía más hacia atrás, para que vuelve y recupera, desde el fondo, en el Taz, Taz, este partido se volvió de Taz, Taz, llega, media vuelta, gira este jugador muy bien, girando, Bálvaro Huacán, que gira sobre su eje, marca Norbey Peña Fiel, que la mete abierta, tranquilo, el zaguero central, el mariscal del área, Julián Atencio, él es el que ordena, deja para Chamorro, él se llama, claro que sí, Milton toca cortico, ahí en la bomba central, la tiene, la contiene, la sostiene, vuelve y ataca, desde el fondo, llegaba este número 17, Fernando Salazar, sale rechazando, Milton Chamorro, que toca corto, que deja para que llegue, Freddy Gómez, sale rechazando, vuelve y toca, ojo que arranca, arranca Pro Salud, por intermedio, de este jugador número 16, para Chamorro, Carlos se llama, la mete abierta, tira al centro, segundo palo pasado, ese balón, haciendo cortina, haciendo pantalla, no se pierde al borde del tiro de esquina, un hombre que guapea, que lucha, claro que sí, la gana, la contiene, la sostiene, viene tirando este jugador número 8, creo que sí, Freddy Gómez, que la tira, bien sale, desde el piso, llegaba Belio Salazar, con gura el peligro. Estamos al último minuto, último minuto de este tiempo oficial, para Amal, excelente de deporte, dos, un comentario aparte, para el jugador número 9, del equipo de Julumito, Orlando Capote, es el hombre que tiene como 3 pulmones, el hombre que tiene mucha velocidad, o una falta peligrosa, y en el equipo de drogas, este jugador número 16, Julián Ágrea, el hombre que es un peligro, cada que ese balón llega, a su pierna derecha, por acá, por el costado derecho, falta peligrosa, creo que es un tiro libre, indirecto, está levantando su mano derecha, el juez central, de este gran partido, estamos llegando al minuto 45, falta, falta ir, almacenes y cacharrarra, pesos, el detalle para mamá, la ropa, el reloj bien bonito, la blusa, el jean descaderado, todo, todo en adornos, en almacenes y cacharrarra, pesos, frente a la iglesia del Carmen del Barrio La Emeralda, ropa bonita, donde su dinero rinde, que rinde, rinde mucho más, almacenes y cacharrarra, pesos, frente a la iglesia del Carmen del Barrio La Emeralda, ahí en la carrera 18 con Calle Sexta, se va a cobrar tiro libre, lo van a hacer frontal, vamos a ver quién cobra, el de siempre, el que tiene las llaves, Álvaro Huacán, el volante de armado del conjunto Drogas Pro Salud, sí señor, pero es un lanzamiento de Tila Aureli, libre indirecto, se la toca a Henry, este para Álvaro, una masita, no sepa, no pasó nada, fue puro misterio, nomás ya llegaba el cancerbero de Belio Salazar, que saca riesgo, para su lateral derecho, John Castro, que la tira larga, saca, marca, y quita, vuelve y gana en transición, recula muy bien el conjunto Julumito, se recula, perdón, el conjunto Pro Salud, y ahí falta, 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 ir a Pro Salud, la mejor droguería, Pro Salud, Sprex, inyectología y glucometría, domicilios, al 831-6100, droguería Pro Salud, ahí lo atiende el doctor, bien atendido, como usted se lo merece, en droguería Pro Salud, calle Séptima, 2220, 2220, Barrio José María Bando, se va a cobrar tiro libre, don Orlando Solarte, la van a tirar al hervidero, al fogón, al borde del área, sí señora, minuto, cuando llevamos un minuto agregado, es un lanzamiento de 35 metros, lo va a hacer Alexander, el hombre que le da con ambas piernas, con técnica en su izquierda, y con potencia en su derecha, cobra Julumito, el árbitro que ordena a Alexander, que le pega, latigazo, 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 y ese balón que pasa por la cruceta, ahí donde el evanista puso el punto de, el cerrajero puso el punto de soldadura, la pelota pasó saludando, el palo con el horizontal, vamos al segundo minuto agregado, y si no nos vamos a disputar este torno, desde el lanzamiento, desde el punto penal, el útil se mueve, la pecosa se está moviendo en tres cuartos, en zona de volante, vuelve y ataca, desde el fondo sale con balón, la lucha, la guapea, como guapea, como lucha este Alexander Sánchez, vuelve y gana, marca y quita, vuelve y recupera, oiga, esto está de recuperación, llegaba poniendo la pierna Freddy Gómez, que tira el balón largo, largo, ahí llegaba para que la toque, para Henry Rivera, que la mete larga, 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 para que llegue este amorro, mire lo que hace este chiquitico, se las adivina a todas, este Belio Salazar, el resorte Salazar, don Orlando Solarte, usted es un comentarista con arte, deme la figura, la figura, la figura, combinaciones, gama color, que queda a 50 metros, de la Casa Rosada, y es que la figura es este búho, el arquero, Belio Salazar, porque por arriba, por los costados, a ras de piso, y aún ya oscureciéndose, aquí en Julumito, el hombre sacó ese balón, que llevaba sello de gol, que quería sacudir la red, de su propio terreno, uno para el equipo de Julumito, uno para el equipo de drogas, ataca tres cuartos de cancha, en feudo, en terreno, en el campamento del conjunto, el pro saludo, ataca Julumito, pero gana, el pistón, ahí está, claro que sí, él es el pistón, Álvaro Guacán, que la mete para Chamorro, la descarga por el costado derecho, para Chamorro, no alcanza a llegar, Álvaro Guacán, marca y quita, vuelve y gana, otra vez, Álvaro la mata con el pecho, cambia de frente, descarga, lateraliza, Álvaro por acá, por el costado derecho, Freddy Gómez, que la mete, larga a ver si llega Chamorro, Carlos Chamorro, la tiene, la contiene, llega merodeando, coqueteando en el área, vamos a ver qué dice el juez central, se cae a Carlos Chamorro, no hay penalti, y se va a despejar de 5 con 50, minuto 48, ya son tres minutos agregados, le cuento, tenía que darle, Carlito Chamorro, el chamo, porque ese balón, ya cuando van a pitar, es lo mejor, salga para donde salga, vaya cerca, vaya lejos de la portería, pero hay que aprovechar esas oportunidades, antes de que el juez levante su mano derecha, suenan las campanas, suenan los epílogos, suenan también las transiciones, suenan también los bomboks, los bomboks, amigos televidentes, el balón que se mueve por la parte alta de sus televisores, televisores claro que sí, Deporte B, los sábados de 9 y media, los domingos de 3 a 6, somos Deporte B, los triunfadores del deporte, esto estamos ya en el epílogo, en el epílogo, en las postrimerías, ataca en transición ofensiva, el árbitro central, se lleva su pito a la boca, señala el eje del terreno, y dice que aquí en Julumito, ya, 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 ya terminó, señoras y señores, termina este partido, una vez más acá en Julumito, cuando ha estado Deporte B, nos vamos a disfrutar del lanzamiento desde el punto, pero somos Deporte B, en los mejores centros deportivos, cultura, pausa comercial, y ya retornamos.